GTA V destruyó a Rockstar Games tal y como lo conocíamos. Sí, lo que estoy diciendo es en serio y no estoy bromeando, y aquí te voy a explicar la razón de por qué considero que GTA V lo único que hizo fue sacar a la luz, malas prácticas dentro de Rockstar y sobre todo cómo GTA Online afectó a todos dentro de la industria y cómo afectó al estudio. Ahora sí sin más, ¡vamos con el video! Bien, para esto primero tenemos que remontarnos al año 2011, fecha en la que se estrenó el primer trailer de GTA V y que la verdad es que a todos nos dejó impactados. Para ese momento llevamos aproximadamente entre 3 y 4 años de que ya había salido el GTA IV con sus respectivas expansiones, por lo cual la gente estaba con unas expectativas muy altas debido a que todos queríamos saber qué iba a hacer Rockstar con este nuevo GTA y sobre todo cómo iba a encaminarlo. Al final el juego terminó saliendo en el año 2013, siendo un éxito en críticas, un éxito en ventas y sobre todo y lo más importante es que su online también fue un éxito. Y yo siempre lo he dicho chicos, GTA V no es mi GTA favorito principalmente por razones como la historia y como se narra esta, ya que veníamos de tener la vara muy alta con juegos como GTA IV y sus impresionantes personajes, además de que también tuvimos entre medias a Red Dead Redemption 1 y realmente me decepcionó bastante el cómo se desarrollaron los personajes y en general el tratamiento que le dieron a la historia en este juego, pero eso es algo más personal. Respecto al juego es verdad que era un paso adelante en lo que a gameplay se refiere, ya que pulió muchísimas cosas y en el aspecto gráfico ni se diga, no importa si tenías una Playstation 3 o una Xbox 360, realmente el juego se veía espectacular. Eso sí, a las máquinas les costaba mucho correrlo. Y sobre todo el modo online de GTA V estaba siendo un éxito en todos lados. En YouTube no paraban de subir contenido y ahí es donde Rockstar vio la oportunidad de generar mucho dinero. Y con esto me refiero a muchísimo dinero, ya que desde los primeros momentos de GTA V ya existían las tarjetas Shark, las cuales te daban dólares in-game por obviamente dinero real. Desde la salida del juego siempre se rumoreó una versión de nueva generación, un remaster o también su posible salida PC, pero tardaron varios años hasta que esto sucediera. La versión de Playstation 4 y de Xbox One fueron sacadas a la venta en 2014, un año después de que la versión de Playstation 3 y 360 llegara al mercado. Sin embargo, la versión de PC todavía tardó un año más para llegar ya que llegó en el año 2015. Realmente aquí también es importante mencionar que a pesar de las mejoras visuales que estas versiones ofrecían, al menos en la versión base de Playstation 4 y Xbox One, seguían teniendo un desempeño pésimo, casi ridículo para los estándares de ese momento. Mientras todo esto ocurría, el juego seguía cosechando éxito tras éxito, nuevo récord en ventas, siempre estando en los más vendidos casi todos los meses del año. Y sobre todo, y lo más importante, es que el modo online no paraba de generar dinero. Pero cada nueva edición que le hacían a este modo, cada nuevo DLC que llegaba al modo online, realmente le generaba muchísimo dinero a Rockstar, y aquí es donde ellos empiezan a ver la oportunidad de exprimir a sus consumidores y a sus clientes. Ya que si bien para ese momento el modo online, tanto en Playstation 3, Playstation 4 y PC, tenía sus problemas, realmente estos se iban a acrecentar en los años posteriores. En esos momentos todavía era posible conseguir cosas dentro del juego simplemente jugando, echándole un par de horas realmente eras capaz de conseguir algún coche o alguna casa que te interesara. Pero bien ya lo habíamos dicho, Rockstar vio la mina de oro en GTA V y fue ahí en donde empezaron a agregar muchísimos carros, muchísimas casas y muchísimo nuevo contenido que adivinen qué, era demasiado caro en comparación de la cantidad que podías obtener jugando. Estamos hablando de que si tú querías tener una casa decente, un coche decente, y realmente poder tener el acceso a todo el nuevo contenido que Rockstar iba a estar continuamente sacando, ya sean coches, ya sean casas, ya sean negocios, tenías y a la fecha tienes que dar mucho de tu tiempo, ya que a menos de que pagues, realmente es muy complicado llegar a obtener la cantidad necesaria para comprar cosas in-game. Entonces, es en estos momentos en cuanto empiezan a surgir la mayor cantidad de problemas que tiene GTA V en la actualidad. En primera, debido a este incremento tan absurdo de precios dentro del mismo juego, fue que empezaron a proliferar los hackers. Debido a que hackear el juego era una manera muchísimo más sencilla de obtener el dinero necesario para comprar los objetos in-game, y así no gastar cientos o miles de dólares. Este problema principalmente vimos que inició en la anterior generación de consolas, a las cuales ya no se les prestaba tanta atención como a la nueva generación y la versión de PC, verbió a PlayStation 3 y Xbox 360, en las cuales cada vez era más común encontrarte a personas hackeando una partida, matando a todos y también algunas veces regalándole dinero a todos en la sala. Pero además de este problema, que realmente era uno bastante grande con el que Rockstar tenía que enfrentar, había un problema más que teníamos nosotros los jugadores, y era la bajísima obtención de recursos grindeando dentro del juego. ¿Qué quiero decir? Que cada vez era más complicado conseguir dinero en las cantidades que te pedía el juego para poder comprar cosas dentro del mismo. Sí, desde aquí en Rockstar siempre te metían trabas para que tú terminaras pasando por caja comprando una tarjeta Shark, y que por cierto, cabe recalcar que las tarjetas Shark son extremadamente caras y que no han cambiado en precio desde que salió GTA V en PlayStation 3. ¿Qué quiere decir esto? Que estás pagando por el mismo precio por un objeto in-game desde la generación pasada, lo cual no es muy bueno que digamos. Digo, para que tomen en perspectiva esto, el juego salió hace 7 años, y siguen costando lo mismo las tarjetas Shark, y además solamente han tenido ligeros descuentos de parte oficial muy pocas veces desde que salió el mismo. Y también para que tomen en cuenta de qué tan desproporcionado está actualmente la economía dentro de GTA V Online, una tarjeta de tiburón de 500 mil dólares en el juego te cuesta 10 dólares de la vida real, cuando la mayoría de objetos dentro del juego superan el millón de dólares. Eso quiere decir que si tú quieres un auto que cuesta 2 millones de dólares in-game, tendrías que gastar aproximadamente 40 dólares para poder comprarlo con dinero real. ¿Ven a lo que me refiero? Y lo peor es que las personas siguen comprando y cayendo en estos trucos, por lo cual Rockstar y Take-Two se han llenado los moncillos de una manera indiscriminada. De hecho también esa es la misma razón por la que GTA V va a tener un remake para la nueva generación, debido a que sigue siendo muy rentable y aunque muchos estén en descontento con esta idea, realmente va a haber bastantes que van a terminar pasando por caja otra vez. Y también recordando lo que ya había dicho en un video anterior que les va a estar expresiendo aquí en pantalla, todas estas prácticas que ha ido adoptando Rockstar y Take-Two a lo largo de estos años realmente imposibilitan cada vez más que salga un posible nuevo GTA VI. De hecho incluso los rumores de que Rockstar Games está trabajando en remakes de juegos anteriores y no en un nuevo juego, solamente reiteran el hecho de que Rockstar Games realmente no esté interesado en sacar un próximo GTA VI, ya que para ello sigue siendo una mejor opción seguir metiéndole contenido a GTA V Online sabiendo que la gente lo va a comprar en vez de gastar dinero, tiempo y esfuerzo en crear un nuevo juego que no saben si va a tener el mismo éxito que tuvo su juego anterior, me refiero a GTA V, ya que GTA V actualmente está en el Top 5 de los juegos más vendidos de la historia y a la fecha sigue vendiendo, por lo cual Rockstar ha cambiado, GTA V lo cambió. Descubrir una manera de generar dinero fácil simplemente añadiendo contenido a un modo de juego e inflando los precios artificialmente dentro de sus títulos, todo para fomentar que las personas terminen pasando por caja más de una vez si es posible y terminar pagando precios ridículos con contenidos in-game. Chicos, siempre lo he repetido, ustedes son los que tienen la última palabra y su cartera es su mejor voz, por lo cual tratemos de ser consumidores inteligentes, tratemos de no dar nuestro apoyo a estas malas prácticas y sobre todo recuerden que lo más valioso es su tiempo, por lo cual no dejen que una empresa monopolice su tiempo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, yo espero que les haya gustado, si sí ya saben, pueden darle like, suscribirse, activar la campanita, si aún no lo han hecho, seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, además de que también pueden seguirme en TikTok que les está apareciendo aquí en pantalla. Les recuerdo que tengo un canal de Twitch en el cual hago varios streams a la semana, y pues bueno, yo soy Letal y nos vemos en un próximo video, además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho, los quiero.